Hola que tal amigos de Ola Studios TV, yo soy Karen Duarte y quiero invitarlos a que me acompañen a ver nuestra siguiente película titulada Quiero volverlo a matar, bajo la producción de Doris Ramos y Norma Calix. Espero que las disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes y activen la campanita porque yo les voy a traer más estrenos. Hola Lina, ¿cómo estás? Habla Rosalba. ¡Qué milagro! Desde la última vez que nos vimos ya no supe más de ti. Disculpa, lo que pasa es que he estado muy ocupada con las noticias, pero tengo que platicar con alguien y qué mejor que tú. Pues solo dime dónde y con gusto nos vienes. ¿Te parece en el restaurante Mónicas mañana? Ok, allá nos vemos. Gracias amiga. Bueno, ¿y qué? ¿No piensas darme de comer o qué? Mi amor, ¿qué crees? Me pasó un accidente. Se me cayó la salsa. ¿Y qué? ¿Tú crees que la salsa se recoge sola? Y hay que limpiarla, ¿no? Además, ¿qué? ¿Solo vamos a tragar salsa? Mi amor, ya, hay más comida. No, 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 ¿sabes qué? Ya, ya se me quitó el hambre. Es que es muy inútil. O sea, se te cae la salsa. No sabes que las personas comemos cosas que no son salsa. Mi amor, te prometo que no me va a volver a pasar. Además, te tengo un postrecito bien rico. ¿Sabes qué? Ya no quiero postre. No quiero nada. La madre. Bueno. Dago. Dago, necesito hablar contigo. Si es que las cosas se están poniendo muy difíciles. Si yo creo que no te voy a poder ayudar. A mí no me vengas con pendejadas. Que por eso te pago muy buen dinero, John. Lo que pasa es que desde que cambiaron de comandante, las cosas se están complicando mucho. De verdad te lo digo. A mí me vale madre. O estás de este lado, o estás en contra, cabrón. Y los que están en contra ya saben lo que les pasa. Dago. Dago. ¡Dago! ¡Dago! Bueno, ¿y tú qué? ¿Eh? ¿Por qué estás de metiche? ¡Que sea la última vez que escuchas mis negocios! ¡Hasta madre! ¿Qué horas son estas de llegar? Pues es que trabajé hasta muy tarde y tuve que pasar por la despensa. ¡Qué bonito! Y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Y no te podías calentar los frijoles del refri? ¿Y tú? ¿Para qué sirves? Si para eso me casé. No voy a estar comiendo recalentado y maruchas. Mejor apúrate. Ya cállate. Apúrate a cocinar que yo... Ya hasta me quiero desmayar. Se me está bajando la presión del hambre. Será por borracho. ¿Yo borracho? Sí, tú. Ahora, para que se te quite me voy a emborrachar. ¿De veras? Dame dinero para una botellita, una ley. No. No, lo que me pagaron me lo gasté en la despensa y el resto es para la gasolina de la semana. Ah, ¿no tienes dinero? Vamos a ver si no. No, déjame en bolsa. Vamos a ver si no. Déjala. No. Ah, mira, no que no. No que no. Es que necesitamos ese dinero. Diosito te va a castigar por mentirosa, por estarme negando el dinero. Seguro lo quieres para gastártelo con otro. Lo necesitamos para la semana. Ya me voy. ¿Para qué necesitaría chacón? Pues yo no sé, compa, pero no vale que sea algo bueno. Pues sí. Ustedes saben que a mí no me gusta andar perdiendo el tiempo. Es bueno que venieron, muchachos. Tengo una oferta que les va a encantar. Ya déjate de jaladas y dinos para qué nos llamaste. ¡Al grano, cabrón! Uh, qué agresividad. Tranquilos, tranquilos. Tú bien sabes que no podemos estar mucho tiempo en un solo lugar. Dinos y ya. Me mandó el teniente para hacerles una oferta. Ah, sí. ¿Y qué oferta? De trabajo, de trabajo. ¿Qué pinche trabajo? Ya déjate de cosas. Y dinos qué es lo que quieres. ¿Por qué ya me están dando ganas de meterte unos pinches plomazos por lento, cabrón? Tranquilos. Es muy fácil. El teniente quiere que trabajen para él. Quiere que dejen de comprarle a Dago y le compren a él su merca. ¿Y por qué aceptaríamos? Por varias razones. La primera es porque nuestra mercancía es de mejor calidad. Y hemos crecido más en otras ciudades. Cosa que Dago no hace. Y otra cosa, por si no lo sabían. A Dago ya le anda buscando a la policía. Lo trae bien, checadito. Él no tarda en caer. En cambio nosotros, nosotros somos la policía. Eso no es nada. Piense que dirías algo más importante. Vámonos, Ricky. Ahorita no me digan nada. Pero piénsenlo. ¿Qué chingados vamos a pensar? Mándame tus precios. Luego lo pensaré. Ah, y otra cosita. Calladitos se ven mejor. No quiero ir a callarlos personalmente. ¿Quién vas a callar, gente? Tranquilos, cabrones. Tranquilos, cabrones. Esta no es la manera de hacer los negocios. Tranquilos ya. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a relajarnos tranquilos. Ok. Te mandaré mis precios. Vámonos, muchachos. Los estaré esperando. Lina. ¿Qué? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esta mancha? Chingada madre. Es lo único que tienes que hacer. Mira, mira cómo le tengo al cuarto a mi hija. Todo bonito, todo bien arreglado. Y lo único que te pedí es que estuviera limpio. ¿Qué? De veras, de veras no te da. No te da para limpiar. En serio, te estoy preguntando. No es para tanto. ¿Cómo? Ya tienes tiempo tratándome muy mal. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú limpia? Limpia, deja todo bonito y después hablamos. ¿Te parece? Y por favor, cuando venga mi hija, no la hagas de pedo. ¿Sí? Vamos a llevar la fiesta en paz. ¿Sí entiendes? No pelear, no pelear. No decir pendejadas. Hacer las cosas que te pido. ¿Sí? Hola, hermanita. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿ya te estás preparando para irte a trabajar? Sí, ¿sabes? Te dejé la comida lista, ¿ok? Está bien, hermana, gracias. Oye, ¿y qué has pensado en conseguirte otro trabajo? Yo tengo mucho tiempo en esto. Pero además, acuérdate que a mí me encanta, me gusta este trabajo. Yo sé, pero ya ves cómo están las cosas con los periodistas últimamente. No me gustaría que te pasara nada. No te preocupes. Yo me sé cuidar. Está bien. Y si mejor escribes acerca de chismes de famosos, en vez de estar escribiendo acerca de narcos. Claro que no. Entonces, ¿quién le va a informar a la comunidad tantas muertes, tantas injusticias que hay en el país? Dime, ¿quién? Está bien, hermana. Tienes razón. Pero yo te quiero y te admiro todo lo que haces. Cuídate, por favor. Yo también te quiero mucho. Todo va a estar bien. Y come, ¿ok? Se va a enfriar la comida. Está bien, hermanita. Rosalba. 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 Hola, amiga. ¿Qué? ¿Qué? Siéntate. Te estoy esperando para ordenar. ¿Qué te ordenamos? Qué gusto volver a verte. ¿Qué ha sido de tu vida? Lo mismo. Llego casada con Jan. Y nada más. ¿Nada más? Por favor, te conozco muy bien. Puedes confiar en mí, lo sabes. Últimamente me ha ido muy mal. Ha cambiado mucho. Antes era todo muy bonito, mucho amor. Pero ha cambiado y es muy diferente. Pero él estaba muy enamorado de ti. Pues estaba. Estaba. ¿Por qué cambió? Dejamos que se le pasó el amor. Y ahora me echa en cara todo mi pasado. No lo puedo creer. Él sabía todo lo que tú eras y así lo aceptó. Sí. Y he tratado de ser una buena esposa. Hacer todo lo que hacer en la casa. Pero pasó el tiempo y él cambió mucho. Ahora me lastima. Me humilla. Me ofende. Eso no lo puedes permitir, amiga. Mejor deberías dejarlo. Pero no tengo a dónde ir. Además, él es el comandante de la policía. Me tiene amenazada. Dice que si me voy me mata. Y es porque yo sé muchas cosas de su trabajo corrupto que él tiene. Aprovechando también de eso, quería platicar contigo. Estamos escribiendo sobre los narcos. Y necesito información y solo tú me la puedes dar. Claro que es amiga. Déjame qué puedo hacer por ti. Pero también me preocupa mucho tu seguridad. Por favor, si necesitas algo, llámame. No lo dudes. Claro. Confía en mí. Claro que sí. Gracias. Gracias por ser mi amiga. Te quiero mucho. Señorita, a la carta, por favor. Así que el teniente se quiere quedar con toda la plaza. Ya se había tardado ese güey. Ya me lo había imaginado. Esto se va a poner bueno. Aquí los únicos que vamos a salir ganando somos nosotros. Como debe ser. Nosotros somos los medios chingones. Amor, ¿sabes qué estaba platicando con Nelly? Acércate de ponerme las boobies. Mi reina. Pero así estás perfecta. Es lo mismo que yo le digo. Que así está bien, pero no me hace caso. Patrón. Te acaban de mandar un mensaje. Mi reina. ¿Por qué no te vas de compras con Nelly? Te puedes comprar todo lo que tú quieras. ¿Las boobies? Bueno, eso vamos a ver. Ok. Vámonos. Hasta luego. Mujeres, mujeres. ¿Qué pasó, Nico? El teniente. Se quiere meter en nuestros territorios. ¿Y con nuestros clientes? Ese cabrón que ni empiece a chingar conmigo. Porque se lo va a llevar la chingada, Nico. Aún no he hecho nada, pero ya anda rondando. Déjalo así. Ahorita mismo le voy a llamar, vas a ver. Dime, Dago. ¿Qué se te ofrece? ¿Se me ofrece? ¿Qué te estás pasando de pendejo? A mí no me van a ir gritando, pendejo. Deja de meterte ya en mis negocios. Esta vez te hice una llamada. La próxima vez te voy a ir a visitar, pero al panteón, cabrón. Pues aprende a hacer negocios y me avisas cuando quieras para ir a partir de tu madre. ¿Cómo ves esta fotografía para el encabezado de la nota? ¿No se te hace un poco amarillista? Pues sí, un poco, pero en verdad esta es la realidad de lo que está pasando. Pues sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Willy. ¿Cómo estás? ¿De vacaciones todavía? Sí, pero ya me regreso a la escuela. Aunque no me gusta mucho. Mientras aprendo de ustedes. Ay, qué bien. Tío, voy a ir por café. ¿Quieres uno? No, Willy, gracias. ¿Y cómo va lo del reportaje? Muy bien. Ya casi lo terminamos. Además, hemos logrado reunir bastante información importante acerca de los principales carteles. ¿Para cuándo cree que lo van a tener listo? Pues si vamos así, dentro de un mes podremos sacarlo. Las felicito por la entrega y el gran trabajo que están haciendo por el periodismo. Es que usted siempre nos ha dicho que tenemos que brindar la verdad a nuestro público. Además, somos un medio de comunicación y nuestra responsabilidad es informarle a la comunidad. Tienen toda la razón. Bueno, las dejo que trabajen. Deberíamos de acomodar aquí acerca de los asesinatos de enero, ¿no crees? Prima, esa salsa se ve deliciosa. Tú siempre esmerándote por John. Deberías de poner un negocio, prima. Ay, ¿cómo crees? No, si yo nada más tengo tiempo para John. ¿Todo bien, prima? Ay, prima, si te contara. Pero déjame... Le hablo a John para ver si viene a comer con nosotros. Ok, prima. ¿Qué quieres? John, mi amor, ¿vas a venir a comer? Te solo llamas para preguntar estupideces. John, por favor. Tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Solo llamas para hacerla de pedo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya me tienes hasta la madre. John, por favor. Tenemos que hablar. John. Ay, prima, si te contara. Antes era todo tan bonito. ¿Y eso? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Yo creo que dejes esta vida y que vivamos juntos. Pero acuérdate que yo... Que eres el amor de mi vida. Porque eso es lo que eres. Júrame, júrame que nunca te vas a arrepentir de estar conmigo. Mejor así, te puedes marchar. Entonces, sí. Claro. No, no. 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 Pero creo que de ese John que conocí ya no queda mucho. Antes era todo tan bonito. Yo voy a abrir, prima. No, no, no. Yo voy a abrir, prima. No, 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 yo voy a abrir. ¿Ok? Ok. Hola. Entonces soy la hija de John, ¿verdad? Bye, ma. Bye, mi amor. Y suerte. Prima, mira. Ella es hija de John. Hola, mucho gusto. Bienvenida, mija. Mira, estamos preparando de comer. ¿Gustas comer algo? Estamos preparando. Enrique, una salsita. ¿Quieres? Te preparo lo que tú quieras. Un postrecito, fruta. Algún especial que quieras, te lo puedo cocinar ahorita. O si quieres, ordenamos. Pizza, hamburguesas. Es que bueno que vinimos a comer porque ya morí de hambre. Pues sí, cómo no. Si casi te compras toda la tienda. Ahí vas otra vez. Ay, mujer, pareces el dinero para gastarse. Puede ser, pero yo creo que exageras. Ay, no exagero. Ya te dije que mi marido tiene lo suficiente como para darme. Así que relájate. Siempre te preocupas muy bien por el dinero. No, pues sí. Oye, amiga, te quería preguntar cuánto tiempo más te vas a quedar con nosotros. Ay, no lo digo porque te esté corriendo. Lo digo porque tengo pensado hacer un viaje en los tres juntos. Y me gustaría incluirte. Bueno, amiga, yo creo que algunos dos meses más. Y pues, gracias. Gracias por haberme hospedado estos seis meses. La verdad es que después de la muerte de mi marido, pues me había sentido tan sola. Y si no hubiera sido por ti que me ofreciste tu casa y me hospedaste, no sé qué hubiera hecho, amiga. No, amiga, no tienes absolutamente nada que agradecer. Para eso estamos las amigas, para apoyarnos. Tú sabes que siempre puedes confiar en mí. La verdad es que espero algún día poder agradecerte todo lo que has hecho por mí. Ay, mujer, bien. Salud. Salud. Así, así me pagas tú. Ándale, apúrate porque todavía nos hacen falta unas cuantas tiendas, ¿eh? Chingao. Es que no puedo creerlo. Cada vez que estamos a punto de atrapar a Dago, algo pasa. Esto se me hace muy sospechoso. No, 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 comandante. Lo que pasa es que ese Dago es muy astuto y cada vez que lo vamos a agarrar, pues se escapa el canijo. No lo sé, pero voy a tener que investigar a toda la corporación. ¿A toda la corporación? ¿Y sospecha de alguien en particular, comandante? Sí, de todos. Comandante, ya vinieron por usted. Gracias. Arrán el camino. Sí, comandante. Que le vaya bien. Y no se preocupa, aquí nosotros cuidamos todo. No, ya, aquí no. Que puede regresar el comandante. Oye, es que me gustas mucho, me prendes. Es que estás muy hermosa. Ay, espera, espera. Que el comandante está tratando de investigar a todo el personal. Y si se da cuenta que yo te estoy pasando información, nos vamos a meter en problemas. ¿De qué hablan? Que no quiero tener problemas. No, no, no te preocupes, eso no va a pasar, ¿eh? Mejor, mejor hablemos de cositas ricas, ¿eh? Así como tú, mamacito. No, 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 yo ya me cansé de estar así, de ser la otra. Ya estoy cansada de que todo el tiempo estás diciendo que vas a terminar con esa y nada. Mira, chiquita, tú, tú nomás dame tiempo, ¿sí? Te lo juro que la voy a dejar. Ya no quiero esperar. Es como si estuviéramos divorciados, hombre. Dormimos en cuartos separados, ya no hacemos nada. Tú sabes de lo que hablo. Ay, por favor, todos dicen lo mismo. Pero yo te estoy diciendo la verdad, es cierto. ¿Por qué no me crees? De verdad, chiquita, ándale. Un poquito nomás, ¿eh? Muchachos, esto se está poniendo bien cabrón. Así que necesito que todos estén bien alertas. Y cualquier cosa rara que noten, me la hagan saber. Dago, no te preocupes. Yo organizo a todos estos cabrones. Ya sabes que estamos contigo al cien. Lo cénico. Por eso es importante que todos estemos bien alerta. Ese pinche teniente se está metiendo en donde nadie lo llama. Usted nomás diga qué término lo quiere. Yo se lo cocino. Todavía no, carnicero. ¿Todavía no? Vamos a ver hasta dónde llega el cabrón. Te extrañé toda la tarde, chiquito. Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué? Yo también te extrañé en China, mi vida. Te van a encantar las compras que hice. Tienes que verlas. A ver, vamos a ver. Mira, esta es una sorpresita. Uy, esto se me ve. A ver, a ver, a ver, a ver. Este te lo quiero ver, ¿eh? No, pronto. Bueno, chicos. Yo los dejo porque me voy a dar una ducha. Estoy exhausta. Uy, mami. Ahorita que dijo de la ducha, estaba pensando que tú y yo podemos ir a tomar una. ¿Así? Tú y yo, solitos. Solitos. En la ducha. En el baño. Desnudos. Me encanta. ¿Por qué no te vas adelantando a calentar el agua? Yo tengo que hacer una llamada importante. Me parece bien. Vaya. Yo te la calento. Uy, mami. John. Tenemos que hablar. Mira, mira. Te prometo que voy a hacer lo posible. Pero... No sé si vaya a poder. Bueno, pues... Espero tu llamada. ¿Qué le dijo el policía? Nada. Ese cabrón de seguro anda bien ocupado. No le hagas caso a todo el dinero que le da y no hace el trabajo. Yo sé. Ese pinche policía no me da buena espina. Bueno. Pues será el sereno. Ahorita nos vemos. Estoy muy cansada. Ya es todo por el día de hoy. Ay, sí. Y mañana tenemos que acomodar todos los nuevos datos que encontramos, ¿eh? Sí. Mucho trabajo. Trabajan. Cuando yo sea más grande, quiero ser periodista como ustedes. Uy, pues tendrías que estudiar muchísimo, ¿eh? Pero principalmente leer muchos libros. Vámonos, Willy. Yo te llevo a tu casa. Sí, gracias. Ya le texté a mi tío y me dijo de que no iba a poder ir por mí. Algo de que estaba ocupado, algo en la casa. Vámonos. Gracias. Cuídense. Se van derechito a su casa, ¿eh? Claro. Hasta mañana. Bye. Prima, ¿te recuerdas de Lupita? No. ¿Cuál Lupita? La niña que íbamos juntos a la escuela, prima. Ay, no. No, no me acuerdo. La que se comió las tortas. Ay, no. Mira mi uña. Se quebró mi uña. Buenas, buenas. Mi amor, ya llegaste. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡Papi! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto me da verte! Estás bien. ¿Y qué? ¿Ahora sí te vas a quedar a vivir conmigo? No sé. Sí quiero, pero... No sé. Pues ahora sí te voy a compensar condenada. Papi, ¿me podrías comprar una hamburguesa? ¿Cómo? No. ¿No has comido? No, y tengo mucha hambre. Lina. Lina. Sí. ¿Me puedes explicar por qué, carajos, la niña no ha comido nada? ¡Es lo único que tienes que hacer! ¡Es una huevona! Mi amor, le ofrecí de comer. Le ofrecí lo que ella quisiera. Le podía preparar. ¿Verdad, prima? Sí, ya. Ella le ofreció que podía ordenarle una pizza o una hamburguesa o salir a comprarle algo. No te enojes, papi. Si quieres, me quedo sin comer. ¿Para qué no peleen? No, no. No, no, mi amor. De ninguna manera. Ahorita tú y yo nos vamos a ir a un restaurante. No te preocupes. Mi amor, la comida está preparada. Vamos. Vamos a comer. ¿Ya está preparada la comida? Sí, vamos. ¿Sí? Nos vemos. Pues cómenselo ustedes. Nosotros ahorita regresamos. ¿Qué vas a querer, mi amor? ¿Un japonés, italiano? ¿Qué te gusta? Yo ya hice todo lo que me pidió, teniente. Sí, ya sé. Pero debemos hacer algo más, cabrones. Debemos de quedarnos con toda la plaza. ¿Sabes qué, toro? Estaría bien. ¿Y ahora qué se le está ocurriendo, teniente? Se me está ocurriendo ponerle una emboscada a la mercancía del pinche dago. ¿Cómo ven, cabrones? Muy buena idea. Usted quiere guerra con el pinche dago, ¿verdad? ¿Quiere ser el mejor? No el mejor, cabrones. Quiero ser el único, cabrones. Y así será. Así será. Usted será el líder. Prepáreme a la gente y ya les diré qué hacer. Sí, señor. Valdo. 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 Así es como atiendes a tu marido Pensé que estabas durmiendo Claro, ¿qué dijiste? Pobre Debaldo está durmiendo Puedo llegar a la hora que yo quiera Al cabo no se va a dar cuenta Tengo mucho trabajo, por favor acuéstate No me voy a acostar ¿Y sabes qué? Deberías de cambiar de trabajo Porque de periodista Nos estamos muriendo de hambre Y es tu culpa Pues deberías de trabajar tú también para que nos alcance ¿Qué dijiste? ¿Yo trabajar? Estás loca Ahora sí Diosito te va a castigar Y doble Al que va a castigar es a ti por irresponsable y borracho Dios mío, Valdomero, ¿en qué has llegado? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Dios mío, ¿hasta dónde has llegado, Valdomero? ¿Qué estás diciendo entre dientes? Deberías de ponerte a leer la Biblia Mmm, qué rico te quedó esta Rosa, hermanita Se parece tanto al que hacía mamá Gracias ¿Sabes? Estoy súper contenta ¿Y eso? ¿Por qué? Porque Rosalba y yo ya casi terminamos el reportaje Acerca de tanta violencia y crímenes que hay en la ciudad Pero espero que con eso Ahora sí el gobierno dé la cara Y se haga responsable Y por fin haga justicia Yo sigo insistiendo Que te alejes de eso Es demasiado riesgo Mira, si yo hiciera eso Sería una cobarde Y acuérdate que nuestro padre no se enseñó eso Eso sí Tienes razón Ándale, termina tu comida Un postrecito nos espera Está bien Qué bien nos la pasamos, ¿verdad? Sí, yo creo que me voy a quedar contigo para siempre para ¿De ver? Sí Ay, qué amor Ándale, a dormir Para arriba Prima, yo me voy Se me está haciendo tarde Mi esposa me espera No te preocupes, prima Y gracias Gracias por estar aquí De nada De nada Totalmente Ya, dame, yo que nos pueden ver Ya, por eso te digo que debemos ir a otro lado Bueno, mañana nos ponemos de acuerdo Lo que estoy diga, mamacita Ya Rosalvita, mi amor Mira lo que te traje Rosalvita Perdóname, ¿sí? Rosalvita Mira lo que te traje Rosalvita Perdóname, Rosalvita Yo sé que la regué Pero sé que me vas a perdonar como siempre lo has hecho Mira Gracias, mi amor Yo sé que eres buena Pero ya no me hagas enojar Prometiste que ya no ibas a tomar Pues yo he querido dejar de tomar Pero me haces enojar Y ahí estás Dale, dale, dale Y pues se me antoja otra vez Te habías prometido que ibas a dejar el vicio Si eso te hace feliz, lo dejo ¿Puedo confiar en ti? ¿Lo vas a dejar? Claro Claro Lo voy a dejar Lo voy a dejar ¿Puedo confiar en ti? Y esta madre es buena ¿Qué pregunta es esa? ¿Acaso no saben reconocer la calidad? Para eso le traje la prueba Simplemente una pregunta, carnicero Pues no preguntes estupideces Nosotros solo preguntamos Con eso de que Dago ya no les doy mucha confianza Mira, pendejo Por menos de eso A otros los hago carnitas Ya, 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 muchachos Pues qué chingados traen Siempre hemos trabajado bien Nada Solamente queremos saber lo que nos dan Y no nos vayan a salir con pendejadas Pues si tienes algún problema No compres y ya Ya, ya, ya Tranquilos Aquí no pasa nada Esta madre Está chingona 100% pura Está bueno, compas Queremos que nos den 100 kilos de esta ¿Ya ven? Tanto pinche alboroto Para nada Trato hecho Vámonos, muchachos Me hubieras dejado chingármelo No, no, no Lo que tenemos que saber Es por qué se están poniendo así Estoy seguro Que es obra del teniente Pues ojalá el jefe Se lo quebre pronto Muerto al perro Se acabó la rabia Mira, te levantaste temprano Muy bien ¿Ya te vas? Ya, princes Tengo que ir a trabajar ¿Y Lina no trabaja? No, mi amor Ella no trabaja Es medio huevona Mi mamá sí trabaja Y mucho Sí, ya sé Que tu mamá sí trabaja Pero tiene otras cosas Pero bueno ¿En serio? ¿Cómo en serio? Mi amor Voy a llevar a Dulce A pasear ¿Quieres ir a pasear, princesa? Sí, claro Gracias, Lina De nada No me hicieron Yo ya me voy Te amo Oye, tú No se te vaya a olvidar Darle de comer a la niña ¿Eh? Sí, sí Las niñas comen Necesita comer ¿Sí entiendes eso, mi amor? Claro que sí ¿Segura? ¿Sí? Bueno ¿Se debió tener? Yo creo que es muy temprano Para que estés metida en el celular Tú cállate Tú no eres mi mamá No, no soy tu mamá Pero tampoco tienes por qué hablarme así Mi papá es el único Que me puede hablar así Dulce, por favor Lo único que quiero Es que seamos amigas Vamos a intentarlo Por favor, confía en mí Quieres a todos ¿A qué hora nos vamos? Ahorita que acabas de desayunar Yo no quiero desayunar Yo quiero una hamburguesa de la calle Pues no Vas a desayunar Y ya después nos vamos Hola, prima ¿Cómo estás? Prima ¿Cómo estás? Acabo de ver la vida de tu marido Ay, no Prima, prima ¿Qué pasa, prima? ¿Te veo angustiada? Entre John y Dulce Me está volviendo loca Cuéntame, prima ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, teniente? ¿Nos mandó a llamar? Ya tengo lista a la gente Esperando una mala orden para salir Ya me dieron la información ¿Por dónde va a pasar el cargamento del Dago? Ah, cabrón ¿Tan rápido? Así debe ser Las cosas se hacen en caliente Entonces, ¿qué hay que hacer, patrón? Le vamos a quitar la mercancía al Dago Y se las vamos a vender Y se las vamos a vender A sus propios clientes Claro que a un precio mucho más bajo Al cabo que no nos costó nada Por algo es el jefe Es muy inteligente Y me ha costado mucho trabajo, cabrones Llegar hasta donde estoy Por eso quiero mucho más Y se lo merece, teniente En ese caso Vamos a reforzar el equipo Para no tener ninguna falla Ya casi terminamos, Nancy Sí, ¿verdad? Oye, Rosalba ¿Tú no tienes miedo De lo que nos pueda hacer el teniente? ¿O los demás Conceden cuenta De lo que hemos sacado? Mira, te voy a decir la verdad Sí tengo un poco de miedo Hemos trabajado mucho En este reportaje Y ya no nos podemos echar para atrás Pues sí, tienes razón Además lo estamos haciendo En nombre de los periodistas Que han perdido sus vidas Informando así como nosotros ¿Sabes? Todas las muertes Que están relacionadas con Dago Tienen muchas cosas en común Sí, ¿como cuáles? Mucha violencia Y siempre dejan una nota Con marcador negro Sangre de la víctima Además En los cuerpos Hay mucha tortura En especial en el rostro Sí, tienes razón Fíjate No me había dado cuenta Y todo esto lo sabe la policía Pero se hacen tontos Pues claro Obviamente los tienen comprados Pero ya que salga la luz El reportaje No les quedará de otra Más que aceptarlo Y sí Qué bien, chicas Definitivamente son unas mujeres Muy trabajadoras Eh, pero tío Yo también soy buen trabajador Aunque no me paguen Pues sí Ya casi terminamos todo ¿Están seguras, muchachas? Yo preferiría que lo pensaran Muy bien Antes de hacer este reportaje No, ya no hay nada que pensar Lo vamos a sacar Eh, pero pónganme crédito Porque yo también ayudé Aunque sí fue a hacer café Pero todavía ayudé Ok Está bien Yo voy a hacer unas cosas Y regreso pronto Está bien Hoy vamos a checar unos datos Que me llegaron De las actividades de Dago Muy bien, señor Las unidades están listas A la hora que usted quiera salir Está bueno Vámonos No Iré personalmente Para hacerme cargo del operativo Oiga, comandante Pero los operativos Siempre han sido mi responsabilidad Ni modo, John Esta vez te quedas Que no Mejor ayúdenle a Selene Está haciendo un informe Para el gobernador Está bien Como usted diga Pero si me ocupa Ya sabe que llego de volada Comandante, ya se va Sí, Selene Cualquier cosa que necesite Después de preguntar a John Vámonos, muchachos Ni modo, John Te vas a quedar de secretaria Que le vaya bien, comandante Selene Ven para acá Ven Ahora sí, mamacita Cuéntame qué pasó Bueno, pues el comandante Está planeando un operativo Para este fin de semana Pues para atrapar a Dago ¿Este fin de semana? Sí Recibió una información Donde él va a recibir Una caga muy grande Pero bueno Dime cuándo vas a dejar A tu mujer O a ese hombre ¿Sabes qué? Yo Ya me tengo que ir Oye Ya me tengo que ir Ya me tengo que ir Espera ¿Y a qué vinimos aquí? Ya te dije que esperara una amiga Pues Yo ya me quiero ir Pues esperas Tú no sabes cómo te trae una niña ¿Por qué dices eso, Dulce? Bueno, tú nunca has tenido un bebé Puedes comprar un perrito Pero no es lo mismo Pues creo que el perrito se portaría mucho mejor que tú Además, tu papá y yo somos muy felices así No se ven tan felices No se ven tan felices como dices Ni sonrías También él Este, ahorita están ahí Ah, ya Ya, Dulce Mira, te están mandando mensajes tus amigos Oye ¿Qué siempre pensaste con lo de la cirugía? ¿Qué lo vas a hacer? Sí, de hecho ya hice la cita con el cirujano Nada más que estaba pensando porque no sé bien Qué talla ponerme para no verme tan exagerada tampoco Yo creo que deberías de ponerte No sé, a lo mejor Unas dos tallas arriba, ¿no? Estaré bien, yo creo Pero a ver, creo que De verdad estás gastando demasiado dinero en cosas innecesarias ¿Ya? Me doy el dinero X Mi marido lo paga No, pero ya ¿Por qué te estresas tanto con eso? Muñeca, me tengo que ir ¿Y eso? ¿A dónde vas? Tengo que ir a vernos pendientes Ok Oye, pero voy a ir de compras con él de rato Así que necesito un poquito de dinero Y, ¿qué crees? Ya salió un nuevo iPhone Así que ¿Qué qué? Así que pues, presta No, no, querida Yo no te puedo acompañar No puedo Tengo la cita con el abogado Para ver lo de mi herencia Ay, ¿por qué te preocupas tanto con eso? Mira, a ver, a ver, vamos a hacer algo Te acompaño con el abogado Y después nos vamos de compras No El abogado me va a entretener demasiado Y la verdad no creo que quieras perder ahí todo tu día No, olvídalo Mira Hacemos un trato Te compras tu iPhone Me traes uno a mí y listo Ay Oye, pero tú también quieres uno Sí, quieres uno Quiere uno Quiere uno Quiere uno Ya está, ya está aquí Bueno, me tengo que ir Bonito día, mi amor Hasta luego Bye Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Bueno Soy John, Dago Tenemos que vernos Ahorita no puedo ¿Qué quieres? No te lo puedo decir por teléfono Tiene que ser en persona Ok Te veo en el bar de siempre Está bueno Ahí nos vemos ¿Qué tal? ¿Todo bien, señor? Estamos bien, gracias ¿Gusta más cabecito? No, todo bien No, está bien Gracias ¿Están listos para ordenar, señor? Tienes un minuto Un ratito más Estamos por tiempo Ya me quiero ir Estoy aburrida Pues como ya se te acabó La batería del teléfono Por eso ya te quiero ir Por eso Ya vámonos Te esperas Perdón, linda Otra vez te hice esperar No te preocupes, amiga ¿Y ella quién es? Es mi amiga Soy Rosalba Y tú debes de ser Dulce Me amo Dulce Y... ¿Tú sí eres mujer? Dulce, por favor ¿Ya sabes qué? Me voy a ver unos dulces a casa Corre No te tardes Especialita la niña, ¿no? Ay, amiga Tengo un día Ya no la soporto Es muy grosera Inventa cosas Le dice mentiras A su papá de mí ¿Pero tu marido le cree? Pues es su hija De por sí John Ya había cambiado mucho Y ahora con esto Está peor Te entiendo, amiga Baldomero también Sigue tomando mucho Y además Se ha vuelto bien violento Pero, amiga Tú lo puedes dejar En cualquier momento Yo no puedo No sabría cómo volver a empezar Además Yo sé muchas cosas De... De su trabajo corrupto Que él tiene Pero yo no puedo dejar A Baldomero Ya son muchos años De casados Además Mi mamá me ha dicho Que hay que aguantar al marido Hasta que la muerte Nos separe Hasta que la muerte Nos separe Oye, amiga ¿Y si me pudiste conseguir Lo que te pedí? Claro que sí, amiga Te concedí esto Lo saqué de la computadora De John Sin que se diera cuenta Ay, amiga Ya casi terminamos El reportaje Tenle mucha paciencia A Dulce Qué difícil, ¿no? Aceptar a la nueva esposa De su papá No te prometo Ya me está agotando La paciencia Pero lo voy a intentar Ay, güey Nico, carnicero Ustedes me esperan aquí Me avisan cuando llegue El Johnny De preferencia Cierren el lugar, viejo Güero Greñas Qué onda, socio ¿Ya tienes mucho tiempo esperando? Aquí echando unas Como canitas aquí Muy bien, muy bien ¿Y el policía? Tú no te preocupes por eso Ya está todo bajo control Ya no tarda en venir Mira Busca la información De este lado Después le vas a dar Click con el mouse Pero del lado derecho ¿Eh? Y lo guardas Es todo Esto está súper fácil Ya sé cómo hacerlo todo Yo solo Si a mí me llevó tantísimos años Aprender Pues sí Pero yo no Yo una semana Me lo aprendí todo ¿Verdad, tío? Sí, pero lo importante Es que aprendas bien Entonces Te faltan muchos años más Lo siento por Rosalba Porque Ahora que yo Ya me lo sé todo Yo seré tu nueva ayudante Nancy Y ella Pues ella ya no tendrá trabajo Mira, mira Que pronto llegaste esa jefe Ya se despediste Es una empleada Vámonos ya, Willy ¿Y tú, Nancy? ¿Te quedas? No, también yo ya me voy Bueno, vámonos Patrón Ya llegó el policía Asegúrate de que vienes solo Y hazlo pasar Ok ¿Y qué, John? ¿Cómo están las cosas En esta ciudad? No, pero pues ¿Qué chingados te pregunto A ti, cabrón? Estando contigo Al mando Pues todo está chingón Oye, cabrón Si no la controlas No te la metas Me cae, eh Hey, John Puedes pasar Sígueme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora, ¿por qué Tanta pinche desconfianza? Yo le llamo Precaución, mi querido John Mira Te presento a mi socio Mucho gusto Mucho gusto Y sí Tienes razón Yo creo que Los dos Tenemos que tener precaución Sí me entiendes, ¿verdad? Exactamente Pero bueno, ya Suéltala Porque por teléfono Te escuchabas muy preocupado Lo que no podía decirte Por teléfono Es que El comandante Te está preparando Una redada Ese pinche comandante Me pela los dientes Como que ya va siendo Hora de ir por él, ¿no? No No, no, no Ahorita no El FBI Te está pisando los talones Si lo matas Van a saber que fuiste tú Y nos vas a llevar a todos Con la cual entre las patas Hola, amor Sí podemos seguir Hablando de esto Podemos seguir Hablando de... Dago Podemos seguir hablando Claro Muñeca ¿Me permites un segundo, por favor? Lo que tengo que decirte es que El comandante Te va a hacer una redada Este fin de semana Así que tienes que preparar todo Para que esto parezca Un negocio lícito Te lo dije, cabrón Tenemos que hacer algo Ok Así será Muy bien Y como siempre Ya sabes Yo te paso la clave Para que todo esté bien Dile al carnicero Que te dé tu parte Yo le digo Leon Ni se te vaya A poder tres sonarme Nunca Nunca, Dago Ya viste al jefe, cabrón Sígueme Ese pinche policía No me da confianza Tranquilo, socio Todo está bajo control Salud Brindemos, mi amor ¿Puedo saber por qué vamos a brindar? Por tu inteligencia Y porque definitivamente Eres el mejor Eso no cabe No soy el más cabrón Salud Salud ¿Qué pasó, cabrón? Le envié la información Que acabo de conseguir De los reporteros esos Que quieren hacer Una biografía suya Teniente Sí, son dos periodistas Y el metiche de Ramiro Que viene siendo su jefe Hijas de su pinche madre No te preocupes Ahorita arreglo ese asunto Muy bien ¿Todo bien, mi amor? Sí, todo bien Tú sabes que a mí siempre me va bien Solamente voy a dar un pequeño consejo ¿Bueno? Mira, hijo de la chingada Si sigues chingando Con tus pinches reportajes Voy a ir a partirte tu madre No sé de qué habla, señor Ya no te hagas pendejo Ya te lo advertí Si no paras con tu reportaje Será lo último que escribas Usted no debería andar amenazando Personas por teléfono Eso es de preocuparse El que se debe preocupar Eres tú, pendejo Está bien, está bien Veré qué puedo hacer Así cerraron los asuntos, mi amor Claro Y cuando quieras Yo te puedo ayudar a arreglarlos, mi vida Por eso me gustas por cabrona Brindemos Muchachos Creo que ya puso la marrana Les invito un trago Agua Para eso me haces venir hasta acá, Dago Para que tampoco aquí me prestes atención Chula Ya ¿Qué más? Véngase para acá Dago Necesito que Que te deshagas de Dayana ¿Cómo? Sí, pues Pues es que Pues es que ya no soporto verte junto a ella, mi amor Ya tú y yo tenemos varios meses juntos y Pues no, ya ¿O qué? ¿No te gusta lo que te hago? Pero por supuesto que me encanta lo que me haces Es más Me reencanta Pues entonces Déjala No puedo Es por negocios Pues precisamente por negocios deberías dejarla Esa pinche vieja solo se la pasa gastando tu dinero en pendejadas ¿Qué no entiendes? Pasa Que tengo varias cuentas y propiedades a nombre de ella Y como comprenderás, pues no puedo tener todo a nombre mío, mi hija ¿Y por qué hiciste eso? Eso ya no importa Lo importante ahorita es que tengo que limpiar todo Pues eso no es tan fácil Mátala ¿Qué? Mátala Y así pues se resuelven tus problemas más fácil ¿O qué? ¿Tienes miedo? Dago, por Dios Tú has mandado a matar a casi medio mundo Y te da miedo deshacerte de un pequeñísimo estorbo Tú sabes que yo no conozco el pinche miedo Además yo no entiendo por qué piensas así Si ella es muy tu amiga Pues simple Porque te quiero para mí y para nadie más Ah, y antes de que se me olvide Me quiero operar los senos y las pompis Pues entonces voy a tener que llamar al pinche cirujeno A ver si me hace el descuento el dos por uno, ¿no? Oye, compa Dame una cerveza Ya está muy tomado, mejor vayas para su casa Que me des una cerveza, compa Ahorita regreso ¿Qué les puedo ayudar? Amigo, buenas noches Buenas noches ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien ¿Me da tres cervezas, por favor? Con mucho gusto Oye, compa Dígame Estamos buscando un amigo Él es cantante Nos han dicho que lo han visto por aquí en estos lugares No sé si lo han visto O sea, me hace conocido Pero No me recuerdo ahorita Mire, le vamos a hacer una tarjetita Por si lo recuerda, si lo mira por ahí Le dice que lo estamos buscando Con mucho gusto No tenga desconfianza Somos sus familiares Y nos interesa localizarlo Claro que sí Si no, vemos Le decimos Ahí se lo encargamos, por favor Siento la cara caliente Escucho un sonido que suena muy fino No sé qué ha pasado, estoy paralizado Reventaron todos mis vidrios a tiros Mi camisa está toda llena de sangre No puedo moverme, necesito aire Mi vida a los contras me han arrebatado Hay un fuerte olor a casquillo quemado Los recuerdos pasan por toda mi mente De cuando era un niño todo inocente Después fui creciendo, elegí mi camino Pero aquí se acaba todo mi destino Mi último deseo a mis padres les pido Que los quise mucho y que vean por mis hijos Dicen que mi gente sigue trabajando Chicago es mi plaza, está bien controlada Allá hay dos viejones que me han apoyado Vengarán mi muerte, ya está asegurado Ahora que al cabo la plaza ha heredado Con mis compañeros Viste que fácil fue, el teniente va a estar bien contento Ya le limpiamos todo el camino Ahora si va a ser el número uno el teniente Y ahí nosotros vamos a agarrar una plaza Pero que tal tú vas a ser el nuevo jefe de musicarios Eso espero, salud cabrón Salud por eso Salud Al que me mató ya lo están sepultando ¿Qué onda princesa? Mi gusto me da verte aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue? Muy mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fuimos a la tienda Y Lina me dejó sola por una hora Y no la podía encontrar ¿Qué? ¿Te dejó sola una hora Y no tenías como regresarte? No, estaba bien ocupada con su amiga Lina Lina, ven para acá Lina ¿Me puedes explicar qué chingados pasó? Nada Estábamos en el restaurante con mi amiga Y Dulce estaba muy inquieta Se fue a la tienda A ver, espérame ¿Le estás echando la culpa de tu irresponsabilidad a la niña? ¿Quién es el adulto aquí? ¿Quién es el adulto aquí? ¿Tú o ella? Porque parece que es al revés ¿Sabes qué? Lo que pasa Lo que pasa es que tienes envidia Tienes envidia porque tú no puedes tener hijos ¡Basta, John! ¡Por eso no sabes cómo cuidar uno! Ya basta, John Sabías perfectamente que yo nunca te iba a poder dar un hijo Y aún así decidiste estar conmigo ¡Nunca te engañé! Sí, 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 ya lo sé Y es el peor error que he cometido en mi vida Porque cada vez que me despierto Y te veo a mi lado Me das asco ¡Me das asco! ¡Asco! No le pegues a mi papá No te preocupes, no me hizo nada Mejor vámonos tú y yo a cenar Sí, papá Perdóname por perdón No, no, mi cielo No fue tu culpa La culpa de esta cosa Vámonos Prima Esto no puede seguir pasando No puede seguir permitiendo esto No porque vengas despacito no te voy a escuchar ¿Qué horas son estas de llegar? Valdomero, vengo de trabajar y estoy muy cansada ¿Cansada? Cansado yo de estarte aguantando tus cosas Ver todo el día sin comer por tu culpa Me imaginé Ahorita tengo de comer Pero mira, traje donas ¿Donas? Hazte unas tortillas hechas a mano Yo me voy a dormir, estoy cansado Ahí me avisas cuando esté la comida ¡Jolgazana! Valdomero, me prometiste que ya no ibas a tomar Pues no quiero, pero tú me obligas ¿Estás seguro que no quieres un café, tío? No, hijo, prepárate uno solo para ti ¿Pero qué tienes, tío? Te veo preocupado Nada, sobrino Es solo que a veces tiene uno que tomar decisiones difíciles Buenos días Qué bueno que llegaron Necesito hablar algo urgente con ustedes Conmigo también, ¿verdad, tío? Willy, no sea metiche Eso es para adultos Tú dirás, Ramiro Eh, mijo ¿Por qué no vas y compras algo de pan dulce Para tomar con el café? Tío, mejor dime que quieres hablar a solas con ellas Pero está bien Como quiera Tenía ganas de pan Pase, por favor ¿Qué pasa, Ramiro? Te noto preocupado Sí, me da pena decirles esto Pero vamos a tener que abandonar el reportaje de los narcos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, me acaban de contactar Me amenazaron de muerte Pero ellos siempre lo han hecho Hemos trabajado mucho en esto Ya casi lo terminamos No podemos dar marcha atrás Esta vez es diferente Eh, no solamente me amenazaron a mí A ustedes también Y la verdad No quiero cargar con esa responsabilidad Mira, nosotros no tenemos miedo Y si tú nos autorizas Nosotros queremos continuar No va a pasar nada Ellos siempre amenazan en vano No tengo más que reiterarles mi aprecio y admiración Y vamos a seguir adelante Mira No va a pasar nada Todo va a salir bien ¿Y tu papá? Ya se fue ¿Tan temprano? Sí Me hizo mi cereal Y se fue Mientras tú Estabas dormidota ¿Hoy vamos a salir? Por supuesto que no Voy a salir a hacer unos encargos ¿Ustedes van a salir? Pues, hice una cita con el estilista Pero la verdad no estoy segura Bueno Si van a salir me avisas Ok Yo me tengo que ir ¿Tienes cosas que hacer? Cosas de negocios, mi amor Está bien, amor Bonito día Que tengas bonito día, amor Igualmente Suerte Hasta luego Bye, Dago No, mames Te tengo que contar Te mueres No sé qué le está pasando Pero me hizo el amor de una forma ¿Ah, sí? Sí Qué bien No sé qué libros está leyendo No sé qué cosas está tomando Pero de verdad Oh Una y otra Y otra Y otra vez Oye Te cuento que ya por fin Se está solucionando el problema Con el caso de mi herencia Me da muchísimo gusto De verdad, amiga Pero no Llegué al cuarto Y tenía un camino enorme lleno de rosas Pero la mejor parte Porque cuando nos metimos al baño Y... Ay, Dios mío santo Ay, solo de pensarlo me pone loca De verdad Ay, bueno, ya Tenemos cita con la estilista, ¿no? Mejor vámonos para Pues aprovechar todo el día Y pues hacer todo Tiene razón Con permiso, señoritas Me dijo el jefe Que irían de compras Que las acompañara Muchas gracias No, no creo que sea necesario Ay, no A mí sí me parece buenísima idea Sirve que nos cuidas Pues yo no creo que sea necesario Que nos acompañes Pero... Como tú veas Da igual Voy a bañarme rápido Y regreso, ¿vale? Vale, pues Oye, Nico Y tú tienes mucho tiempo Trabajando para Vago, ¿verdad? Sí Hace algunos años Ah, qué bien Entonces eres de toda su confianza Sí Así es Ay, me parece excelente Así ya me siento más protegida En esta casa Claro Estando yo aquí Nada te pasará Ay, Nico Tan lindo Muchas gracias Quiero ir a checar primero El lugar de la entrega Quiero asegurarme Que todo saldrá bien Porque es mucha pinche mercancía La que está en juego Es un lugar muy seguro Pero ahorita lo llevo Para que lo vean Bueno, muchachos Entonces les quedó claro Cómo va a ser el operativo Está todo listo, comandante Patiño y yo tenemos todo listo Y ya sabemos lo que vamos a hacer Sí, comandante Y de los detalles Usted no los va a proporcionar antes, ¿verdad? Sí, Selena Eso después Por el momento pueden irse Lo que sigo sin entender Es por qué no incluimos a Jan en el operativo Se me hace un buen elemento, comandante Sí, es un buen elemento Pero por ahora Es más útil en otra área Bueno, la junta terminó Pueden retirarse Sí, señor Sí, señor Comandante ¿Y por qué tanto misterio con los compañeros? Ya te dije, Selena Estoy seguro Que tenemos un soplón en la corporación Y por eso No puedo confiar en nada Ni en nadie En ti sí confío Sí, señor No se preocupe Usted sabe que yo no diré absolutamente nada No se preocupe Buenos días, comandante Buenos días, John ¿Qué? ¿No íbamos a preparar todo para el operativo? Ya está todo preparado Bueno, por lo menos En la reunión sí puedo estar La junta también ya terminó Selena Si ocupas algo Le puedes preguntar a John Sí, señor ¿Qué le pasa al comandante? Te lo dije, John Está buscando al sospechoso Al soplón Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué me investigaste? Ay, ya, John La verdad es que tú solamente me utilizas Y la verdad yo no quiero tener problemas No, no, chiquita ¿Cómo crees? Mira, lo que pasa es que ahorita las cosas en el trabajo Pues ya viste, están bien complicadas Y en mi casa mi mujer me trae fregado todo el tiempo ¿Mujer? Mujer soy yo Ese es un hombre vestido de mujer Bueno, ya, no quiero que ahorita hablemos de ella, ¿sí? Vamos a hablar de nosotros O de él Pero, bueno Tú me prometiste que Lo ibas o la ibas a dejar Es que no es tan fácil Las cosas no son tan sencillas No te había querido decir, pero Tiene Ella tiene cáncer ¿Cáncer? Sí Sí, por eso no la puedo dejar ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Porque esas cosas no se dicen así Nada más como así Por eso Son muy delicadas Ay, perdóname Yo tanto insistiéndote con lo mismo todo el tiempo Perdóname Sí No te preocupes, chiquita Pero ya sabes que la que quiero es a ti Quiero estar contigo para siempre Por siempre, chiquita ¿Sabes qué, mi amor? Hoy será un gran día Todo te va a salir súper bien, mi amor Así será Muy pronto vas a ser el único jefe de toda la zona Voy a hacerlo hoy, mi amor Aprendemos por eso Bueno Teniente ¿Y ahora qué quieres, Chacón? Me acabo de enterar que las pinches reporteras esas Van a sacar el reportaje la próxima semana Y van a hablar cosas muy cabronas de usted Y que tienen pruebas Espérame tantito Voy a arreglar ese problema Tú ocúpate de mi encargo Y me avisas cómo te fue ¿Y ahora qué? Unas pinches moscas que me están chingando Pero muy pronto me las voy a echar al plato Bueno, niña ¿No piensas salir todo el día de tu cuarto o qué? ¿Qué estás haciendo? Oh, my God Mis pinturas ¿Qué hiciste? ¿Qué haces con mis pinturas? Nada Solamente te tomé un poquito de tu maquillaje para que me iba bien ¿Un poquito? Oh, my God Mira mi maquillaje ¿Pero qué hiciste con mi maquillaje? Ya no exageres Además eran pinturas del dólar ¿Del dólar? ¿Tú qué sabes? Son pinturas bien caras Mira Además eran colores bien feos Y de abuelita De abuelita Ahora te voy a castigar Y te vas a quedar encerrada todo el día en tu cuarto ¿Qué no me puedes decir eso? Solamente mi papá Ay, perdón Las pisé Ay, pinturas, pinturas Hay que estar bien alertas ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? No lo sé Pero tengo un mal presentimiento Sí, yo también Desde que el teniente se metió en nuestros territorios Ya no sé ni qué pensar No te preocupes, Nico Todo está arreglado Pues que se alinee el cabrón Porque no va a venir a meterse así como así Aquí va a tupar con piedra A huevo que sí Aguas, ahí vienen Buenas, ¿está Nancy? No, no está ¿Quién la busca? Soy Valeria Soy actriz Ella está preparando un reportaje sobre mi carrera Ah Pero no está ¿Gusta dejarle un recado? Prefiero esperar ¿Puedo? Está bien, pase Gracias Qué pena Siéntese Me voy a ir al estilo El te regreso Está bien Gracias 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 ¿Qué pasó? Todo bien, mi amor Creo que le dio sueño Se quedó dormido en el suelo No cabe duda Que eres una chingona Igual que yo Aprendí de ti, mi teniente Así que ¿Encontraste algo? No encontré nada Busqué y busqué Y no encontré nada No te preocupes Con ese mensajito La pinche vieja Va a entender Quién soy yo Así es, mi amor Ok Entonces Vámonos Oye Nico Se ve que te gustan Las 45 Tengo un compa Que anda vendiendo una Si No te quieren por ella Pues por eso No hay problema Nos podemos arreglar Está muy bien Yo pago lo que sea Por ella Muy bien Yo le aviso Listo Ya aseguramos La droga ¿Todo está bien? Todo está bien Ok Tráete la lana Sí Aquí está el dinero Asegura el dinero Llévatelo Está bien Nico Nos lo van a contar ¿Hay confianza que no? Agáñate cabrón Te van a dar Madre Es puro en Oaxaca Primero me llevo unos Por delante Antes de que me maten Patrón Nos tendieron una trampa Fue el teniente No se pongo Marrindo Marrindo No son vinos Mi Nico Ni modo Para eso me gustabas Carnicero Nada más con un balazo Y no aguantas nada Cabrón Y ustedes cabrones ¿Qué esperan? Entréguenme la droga Vámonos Vámonos Tranquilo Orozco ¿Qué hacemos aquí? La verdad no sé Escuché que el comandante Recibió una llamada Diciéndole que aquí Habría una emboscada Pero la verdad No lo creo Se mira todo Muy tranquilo ¿Sabes qué? Deja voy y le pregunto Si hay algún cambio Ok ¿Cómo estás? ¿Alguna novedad? Espera un poquito Orozco Estoy en un operativo Muy importante Y no puedo contestarte ¿Qué? ¿Eso quiere decir Que se nos peló El pinche dago Otra vez Ahora sí estoy 100% seguro Que tenemos Un soplón En la corporación El operativo Fracasó Nos engañaron Estaban haciendo La entrega En otro lado Y para colmo Hubo una balacera Sígueme Orozco Sí señor ¿Ya estás lista? Ya casi es tu turno Ya Ya estoy lista Para mi última noche aquí ¿Es en serio? ¿Sí te vas a ir? ¿Estás loca? Sí Yo y yo Vamos a ser muy felices La verdad Es muy difícil Que un hombre Te acepte así Como así Y después Te olvide de tu pasado Como si nada Pero yo Es muy diferente Él me ama ¿Juras? Pues vas a ver ¿Qué es lo que te vas a ir? Amanece y despierto Con el deseo de amarte Acariciarte y besarte Perdíme en tu cuerpo Y volteo y no estás La rutina del día te hizo salir Sé que pronto volverás Que no el día estarás sin ti No tardes más Que mi cuerpo te extraña Te necesito Necesita saber más de ti Te esperaré Con el deseo de amarte Dejar acariciarte Acariciarte y hacerte feliz Ven, ven abraza mi Dios Del amor Que mi cuerpo es adicto Digo a lo tuyo A tus caricias Tus besos Valientes Ven, ven, ven y hazme amor Ahora sí, agente, estoy 100% seguro que alguien nos está traicionando ¿Por qué dice eso mi comandante? Muy simple Dago sabía que lo íbamos a emboscar Entonces cambió el lugar de la entrega Y nosotros aquí como pendejo esperando Y él tranquilamente haciendo su negocio Sí tiene razón mi comandante Ahora el problema es Investigar quién es realmente el que nos está traicionando ¿A qué venimos a este lugar mi comandante? Eso es lo que quiero saber Realmente qué pasó Por radio dijeron que había varios muertos Pero qué raro Si era una simple entrega ¿Por qué habrá terminado en tanta matazón? Eso es precisamente lo que vamos a investigar agente ¿Sabes qué patiño? Me quedé pensando en lo que dijo el comandante A mí se me hace que dentro de nosotros hay un soplón Sí ¿Y de quién sospechas? La neta de nadie Pero estoy seguro que hay alguien dentro Y la neta mientras siga así las cosas Va a estar muy cabrón que demos con ellos Para mí que son puras ideas del comandante Quiere justificar sus errores ¿Pepe? ¡Pepe! ¡Pepe! ¡No! 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 ¡Pepe! ¡No! ¡No! ¿Qué te hicieron? ¡Pepe! ¿Qué te hicieron? ¡Malditos! ¡Malditos perros! Pero si piensan que así me van a detener ¡No lo van a lograr! ¡No! ¡Pepe! ¡Catiño! ¡Orozco! ¡Revisen aquellos! ¡Comandante! ¡Están todos muertos! ¡Está muerta mi comandante! Aquí hay gente de Dago y del teniente ¿Pero qué hacían juntos? De seguro mi comandante ya son socios A mí se me hace que hay un tercer bando involucrado ¿Qué esperas agente? ¡Revise las camionetas! ¡Ahora mismo mi comandante! ¡Ustedes también! ¡Revisen aquellas! Todo en orden mi comandante Muy bien ¡Mire comandante! ¡Mire comandante! ¡Está llenita de dinero! Estas caras se me hacen conocidas Estoy casi seguro Que se trata de la gente de Dago Para mí que fueron emboscados Y se trata de la gente del teniente ¡Ese pinche teniente a huevos se quiere quedar con todo! ¡Pero está bien rependejo si cree que me voy a dejar! ¿Pero qué te hace pensar que fue él el que tuvo algo que ver con la emboscada? ¿Por qué? Porque uno de los muchachos me llamó Y me alcanzó a decir Bueno ya cálmate ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Exageras mucho? ¿Cómo chingados quieres que me calme? ¡En un pinche día acabo de perder a mi gente! ¡Mercancía! ¡Y a todos mis clientes! Ya, ya Dago Relájate Tú tienes muchas cosas Vas a salir de esto ya verás Ya se me acabó la pila del celular Se me murió Voy a cargarlo ahorita a lo de eso ¿Es en serio? ¿Todo lo que te está pasando Dago? Y a Dayana lo único que le interesa es que se le murió su celular La verdad es que tienes que acortar gastos Dayana se la pasa gastando tu dinero en idioteces Tienes toda la razón En estos momentos lo único que me debe hacer sentir feliz Es hacerte el amor así como siempre me lo haces Así que te estás matiendo con mi amiga ¡Ay! ¡Finche descarado asqueroso! ¡Eres una vieja prostituta! ¡Jack! ¡Cálmate Dayana por favor! ¡Quítate pendejo! ¡Eres una idiota! ¡Eres una idiota! ¿Pero sabes qué? ¡Esto me la vas a apagar! ¡Me la vas a apagar! ¡Dayana! ¡Dayana, ven! Llegó el momento Dago Te tienes que deshacer de ella Si ella se va Se va a ir con todo Y lo peor Es que va a ir a contar todo lo que te sabe Mátala Este es el colmo, Valdomero Yo con tantos problemas y tú dándome más Valdito Y mejor ya cállate y sírveme de comer que me estoy muriendo de hambre Ya basta, Valdomero Siempre es lo mismo Siempre prometiendo que vas a dejar de tomar Y no dejas de tomar Ya estoy harta, cansada de vivir así Valdomero Valdomero Siempre es lo mismo Dayana, ya cálmate ¿Cómo quieres que me calmes? Si lo que acabas de hacer es tanto poca madre ¿Qué pedo contigo? Cálmate ya, por favor ¿Cómo quieres que me calmes? Eres un pinche feliz de mierda Me engañaste con mi mejor amiga, pendejo Ya, que te calmes Déjame, suéltame, imbécil Suéltame, pendejo Suéltame, imbécil Suéltame 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 Suéltame, suéltame 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 ¿Cómo te fue en tu trabajo, papi? ¿Cómo te fue, princesa? Muy bien Joveo un ratito y estaba un poquito aburrida ¿Por qué no le cuentas lo que me hiciste? A ver, espérate, espérate, espérate A mi hija no la amedrentes así, que ella no hizo nada Tu hija es una maleducada Me rompió todas mis pinturas Para empezar, no le grites Y mi hija no está maleducada, ¿verdad, mi amor? ¿Por qué tú no hiciste nada, princesa? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tú ya estás bien pinche loca El cerebro ya no te carbura, ya no sirve Por eso tu mamá te abandonó cuando eras una niña Cállate, con mi madre no te metas Tú misma me lo dijiste Déjame en paz Perdón, mi amor, no le hagas caso Lo que pasa es que está histérica Sí, papi, no te preocupes La perdono por todo Y a lo mejor soy un estorbo para ti y para Lina No, 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 mi amor Tú nunca vas a ser un estorbo Tú eres lo más importante para mí ¿Mmm? Para que no digas eso, ¿eh? Ni de broma ¿Sí me entiendes? Sí Nancy, vamos a tomar un cafecito Te hará bien Para que me tranquilices un poco Eh, Nancy No pensé que vinieras a trabajar hoy Siento mucho lo de tu hermano La verdad, me siento en parte responsable Gracias, gracias Ramiro Sí Ramiro, te tenemos una gran noticia, ¿verdad Nancy? Sí Sí Ya terminamos el reportaje Y mañana al mediodía lo vamos a pasar Súper padre que ya lo hemos terminado Tío, ¿no nos vas a felicitar? Mira Nancy, la verdad después de lo que le pasó a tu hermano No creí que fueran a seguir con lo del reportaje Te equivocas, Ramiro Tengo que seguir con esto Para que la muerte de mi hermano no quede impune Para que esto termine ya Chinga, hoy es bien tarde Ya me tengo que ir Ay, yo tengo mucho sueño ¿Y para dónde vas tan temprano? Tengo una reunión con unos trabajadores Voy a planear mi venganza para quitarle todo al pinche teniente ¿Ya tan pronto? Así tan pronto Porque si no se va a querer quedar con más Ya me voy Ay, no te vayas No tengo que ir Bueno Dago Ya no puedo ayudarte más Estoy seguro que el comandante ya sabe que soy yo No puedo arriesgar mi trabajo Tú sabes que no te puedes salir así como así Y menos ahora Ahora es cuando más te necesito Para que me pases información de todo lo que hace el teniente Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no esperas a que se calmen las cosas y yo puedo seguir ayudándote? Pero ahorita no puedo Bueno, bueno ¡Dago! ¡Bueno! ¡Dago! Ahora sí se los va a cargar la chingada Eres el mismo polizonte, ¿no? Me tengo que ir Ay, ¿por qué te tienes que ir tan pronto? Estás de negocios, mamacita Ay, no hagas negocios Y quédate conmigo John, ya está el desayuno ¿Y a ti quién te dijo que yo quería desayunar? ¿Eh? Y menos esos pinches huevos sin sal que te quedan horribles Pero antes sí te gustaban ¿Qué? Antes Antes me aguantaba, más bien ¿Sabes qué? Ya me echaste a perder la mañana Yo me largo de aquí John John John, espera John Ay, no Ya se fue y no lo hizo eso Papi dejó su celular Me voy a comprar un juego Con su cuenta Se va a enojar tu papá Además tiene contraseña Pero yo me la sé Mira Ok Ve, bañate primero Y luego lo compras Entonces me voy a bañar rápido No, mi amor Yo no la quiero Yo con quien siento pasión y amor Es contigo Nunca no conocemos el amor Ay, ya ni la toco Es contigo Porque yo noской No, no, no. No, no, no. Pues que terminó en mi cama. Ahora lo que me preocupa es que Dago está organizando un ataque en su contra. Está desesperado, ya no tiene gente. Muy bien. Resultaste ser una espía muy eficiente. Ahora solo acaba con él. Pobre Dago. No sabe ni por dónde le voy a llegar. Perfecto. Así lo haré. Eso será pan comido. Lo tengo comiendo de mi mano. Mi amor, parece que todo te está saliendo a la perfección. Tu teléfono. ¿Quién es? Bueno. Teniente, habla Ramiro. Sí, del periódico. Solo quiero decirle que me parece un acto de cobardía el que haya matado al hermano de Nancy. Sé que estoy atado de manos. Y quiero negociar. Porque ellas no están dispuestas a pararlo del reportaje. Te voy a creer solamente que me ayudes a matarlas. ¿Yo? Yo no puedo hacer eso. Dime el lugar y la hora en donde puedo matarlas antes que hagan la publicación. ¿Está loco? Yo jamás haría una cosa así. Por más vale que puedas, cabrón. Porque si no, te mueres tú, cabrón. Como le repito, estoy atado de manos y yo doy la cara. Usted no. Haga lo que tenga que hacer. Así debes de tratarlos, papacito. Comandante, quiero hablar con usted. Dígame por qué me está excluyendo de todo. Hasta que no investigue qué está pasando. Tú harás trabajo solamente aquí en la oficina. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué soy sospechoso? ¿O desconfía de mí? Lo siento, John. Estás bajo investigación. Y hasta que termine, volverás a los operativos. ¡Baldomero! ¡Baldomero! ¿Estás bien? ¡Baldomero! ¿Qué te pasa? ¡Reacciona! ¡Reacciona, Baldomero! ¡Baldomero! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya están los chilaquiles? ¿Qué chilaquiles? Ni qué nada. Me acabas de dar el susto de mi vida. Creí que estabas muerto. Ya me tienes harta. La verdad es que ya me voy. Ya no te soporto. ¿A dónde nos vamos? Me voy yo sola. Yo sola. Yo ya no te quiero. Ya no te soporto. ¿Y la comida? ¿Rosalba? ¿A dónde? ¡Rosalba! ¡Mi amor! ¡Rosalba! ¡Hola, mi amor! ¡Papi! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Princesa! ¿Cómo estás? Bien. Pero Lina está de su cuarto sola y acostada y no me da de comer todo el día. ¿Qué? Ay, mi amor, perdóname, es que ya no sé qué hacer con esta vieja. Papi, mejor me quiero ir. Ya le hablé a mi mamá que me iba a recoger. Chiquita. Princesa, me dijiste que te ibas a quedar aquí. Yo quiero que te quedes conmigo. Ya sé, pero mientras Lina viva en esta casa, yo no quiero estar aquí. Creo que ya vino. Mejor ya me voy, pa. No, no, espérate, mi cielo. Te quiero mucho. Yo también, pero no te vayas. Te prometo que yo hago que te haga el desendado. ¿Ya viste lo que lograste? ¿Ya viste lo que hiciste? Por tu culpa se fue a mi hija. Es lo único que te pedí que la tuvieras contenta. Ah, no, pero ni eso puedes hacer, ¿eh? Eres inservible. No eres nada, no sirves para nada. No sirves como mujer. No sirves como cocinera. ¡Ya vas, tú! Yo me tienes hasta la madre. Tú tuviste la culpa. Tú me engañaste. Yo soy mujer. Me trataste como una basura. Ya estoy cansada. Me tenés que morir. Me tenés miedo. Me invillaste. Me maltrataste. Yo te amaba y te di todo lo mejor de mí. Yo te amaba. Mi amor, ¿llegaste? ¿Y a qué se debe este recibimiento así, tan sexy? ¿Ya ves? Tenía ganas de consentirte. ¿Sí? Pues yo encantado. Es que yo siento que tú trabajas demasiado, mi amor. Necesito relajarte. No. No. No, no, no. Hola, Lina, ¿cómo estás? Rosalba. Ven, por favor. Acabo de hacer algo muy mal. ¿Qué pasó? Ok, voy para allá. ¿Qué habrá pasado? Se oye muy alterada. Hola, Nancy. Hola, Willy. ¿Y tu tío dónde está? Me imagino que está en su casa. Me dijo que no se sentía bien y de que no quería que venía al trabajo. Dijo muchas cosas, pero yo no dije nada y mamás le colgué y tomé un Uber. Muy bien. Sí, porque hoy es un día importante. O sea, vamos a presentar el reportaje. Así es. Bueno, mira, mientras, ayúdame a buscar los documentos, ¿sabes? Ok. ¿Puedo usar esto así? Sí, claro que sí. Mientras yo hago esto, ¿ok? Ok. Bueno, check out of this. No, 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 no. Listo, patrón. Están muertas los dos. Vámonos. Comandante, tengo una noticia muy importante que darle. ¿De qué se trata, agente? Acaban de reportar un asesinato y ni sabe de quién se trata. Déjese de tonterías y dígame. Se trata del narcotraficante más buscado de los últimos años. De Dago, señor. ¿De quién? ¿De Dago? ¡Vamos para ahí inmediatamente! ¡Vamos, Orozco! ¡Vámonos! Ya casi llego a la casa de Lina. Hola. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Rosalba, perdóname, por favor. Mira, tienes que huir. El teniente te va a matar. Llama a tu Anansi y a mi sobrino. Y me acaban de informar que Dago también está muerto. Ay, no. Por favor, cuídate mucho. Estoy seguro que también me vienen a buscar ¡Húyenos, Alma, por favor! No quiero que te pase nada. Nos vemos. Ay, solo eso me faltaba. ¿Qué tal, señor Ramiro? El teniente te manda sus más sinceros saludos. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cómo estás? ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Maté. Lo tenía que matar. Ya estaba cansada. Cansada que se humillaban. Maté. Ya. Y si... Y si despierta, lo vuelvo a matar. Ay, Dios. Te van a meter a la cárcel. Ay, no. Y a mí me están buscando para matarme. Sabes, tenemos que irnos. Hace un par de horas mataron a Dago, al que le daba información tu marido. Ya sé, hay que aprovechar. Hay que hacer como que él lo mató. Yo sé cómo dejaban los cuerpos. Ven, ayúdame. ¿Quién no iba a decir que un importante narcotraficante terminaría asesinado en un crimen pasional? Sí, así es, agente. Lo importante es que ya está fuera de circulación y, por lo tanto, tenemos un problema menos en la ciudad. Llame al forense. Ahora mismo. Ya ves, mi amor. Todo lo que quiero, lo logro. Por eso te quiero, por cabrón. Salud. Bueno, comandante, acaban de ejecutar a la gente de John. Sí, sí, ya sé, ya sé. Fue su esposa. Ella levantó el reporte. Pero, pero, ¿sabe qué? También dejaron una nota y, por lo que se ve, es gente de Dago. Ok, está bien. Ok, sí, voy para allá. Mi amor, tenemos malas noticias. Sí, ¿qué pasó? Mira, en otras noticias, nos acaban de informar del lamentable asesinato de tres colegas periodistas. Se cree que el motivo principal es una investigación que realizaban sobre un conocido narcotraficante al que apodan el teniente. En breve, les presentaremos el resultado de dicha investigación. No se vayan. ¡Qué reportera! ¡Pero le voy a partir su madre! La historia dice al principio que mujeres tan bragadas se enfrentaron con los narcos sin miedo a las amenazas divulgando las noticias de los hechos de la mafia. La guerra entre dos carteles generó mucha violencia provocando que Rosalba y Nancy y su compañera hicieran un reportaje para informarle a la audiencia. Pero a Ramiro, su jefe, de muerte lo amenazaron. Si no paraba el reporte, el teniente iba a matarlo y también a las periodistas que lo estaban preparando. Mientras Pagó y el teniente la plaza se disputaba las periodistas siguieron preparando las noticias no importando que a Ramiro los narcos lo amenazaran. El día tenía que llegarse para sacar el reportaje pero el famoso teniente mandó matar a la Nancy mientras su espía mató a Dago con un balazo en la frente. a Ramiro lo mataron pistoleros del teniente pero Rosalba, señores decidió no detenerse y sacó su reportaje para informarle a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima!